Comenzamos con ojos y oídos, Fernando. Así es, Paola. Bueno, siempre le hemos dicho, creemos que hay una suerte de divorcio entre el ciudadano y los políticos, y eso se refleja en las encuestas, Paola. Justamente vamos a conocer en esta encuesta que ha publicado el Instituto de Estudios Peruanos, quiénes son los políticos con mayor rechazo ciudadano. Vamos a poner, por favor, al primer personaje, y ahí lo tenemos. Tenemos César Acuña, líder de APP y actual gobernador regional de la Libertad. Así es, ¿no? Con un 74%. Así es. Solamente un 12% de la población lo apoya. Claro, la pregunta era, para que los televidentes tengan la idea, ¿simpatiza usted con el siguiente personaje político? Y ahí, 74% no simpatiza. No simpatiza. 12% sí, y el 13% no lo conoce lo suficiente. Pese a que el señor Acuña se esfuerza con estas declaraciones confusas que siempre da, creo yo, para llamar la atención, Paola. Ajá, pero aún así, el 74% de la ciudadanía de nuestro país no simpatiza con César Acuña, y no es el único. Vamos con el siguiente, la siguiente gráfica, por favor. Tenemos ahí a Antauro Humala. 73% de la población no simpatiza con el ex-reo, y un 12% sí le da su aprobación, mientras que el 15% no lo conoce. Así es, y sin embargo lo vamos viendo en estos videos que él mismo publica, con estos mensajes tan radicales, no nos sorprende que la población no quiera saber nada del señor Antauro Humala. El siguiente personaje, también bastante conocido, la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con una bancada que se ha sostenido a lo largo de los años en el Congreso de la República, cuatro veces, tres veces, perdón, candidata a la presidencia, pero la vemos también con un alto porcentaje de desaprobación. Así es, ¿no? El antifujimorís, que se le dice, 72% de la población no simpatiza con Keiko Fujimori, solo un 20%, y el 7% de la ciudadanía no la conoce lo suficiente. Y vamos con el último personaje de esta encuesta, reiteramos, del Instituto de Estudios Peruanos, Rafael López Aliada, el alcalde de Lima, no simpatizan con él, 60%, sí lo hacen, 16%, y no lo conoce lo suficiente, un 24%. Rafael López Aliada, que está siendo muy criticado, Paola, por la gestión que viene teniendo a cargo de la Comuna de Lima. En resumen, la población rechaza a estas cuatro personas en concreto. Y ojo, que son cuatro personas que podrían ser, eventualmente, candidatos a la presidencia en el año 2026. Lo anunciado antes de la pausa...